Hola Nico, espero que tu experiencia en Nueva York vaya bien. Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya está. Bueno, todavía estás a tiempo de volver. ¿Me llamas? ¿No extrañas que te saluden en la calle, que te reconozcan? Vos sos mucho más actor que esos chicos. Sí. Y vas a tener una carrera internacional. ¿Latino? ¿Delivery guy? Sí, soy latino. ¿Hablas español? Sí, perfectamente, sí. Pero acá ahora le comentaste tu situación, ¿no? Eh, no. Hola Nico, espero que tu experiencia en Nueva York vaya bien. Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya está. ¿Gracias por ver nosotros. Muchas gracias. Gracias por ver el video.